Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto verlos este día tan importante para Sayula, para la región. Agradecerles su presencia, su apoyo como siempre. También quiero agradecerle, y cómo no, a nuestro gobernador del estado, Enrique Alfano Ramírez, a los secretarios que nos acompañan, Alberto Esquer, secretario de Educación, a mis compañeros presidentes municipales, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, en este día de tanta relevancia para Sayula. Lo he dicho y lo repito, la obra del siglo, porque en 100 años Sayula no había tenido una obra de tal magnitud. Y hoy se me enchina la piel y me siento muy feliz de que por fin vamos a tener un hospital de alto nivel, un hospital digno de toda la región. Y eso... Y eso, déjenme decirles que era uno de mis más grandes anhelos, y yo creo que de todos los ayulenses, porque más en estos tiempos donde hemos aprendido a valorar tanto la salud, nos damos cuenta que no hay nada más valioso que la misma salud. Entonces, hoy, vamos a este primer paso, no se trata de una piedra más, porque piedras ya se han puesto muchas y hasta se han perdido. Bueno, hoy, y no digan que porque es ya de los santos inocentes no se va a hacer, ¿eh? Hoy, hoy arranco oficialmente la obra, hoy no solo es el evento simbólico, hoy quiero decirles que este paso es trascendental, que esto no lo hubiéramos logrado sin el apoyo del gobernador, de Alberto Esquer, amigo que es alguien que me ha ayudado y que le ha ayudado mucho a Sayula. Nuestro secretario de Salud, y quiero decirlo también públicamente, en la administración de Don Samuel Rivas Peña se compró este terreno, y también un agradecimiento a él porque sin él también no lo hubiéramos logrado. Me siento muy orgulloso de que este gobierno que estamos encabezando, y en conjunto con el gobernador, ha dado resultados a Sayula, ha dado resultados a Farisco. Esta es la cuarta visita que hace el gobernador a Sayula. Ningún gobernador en la historia había visitado tantas veces este municipio, y ningún gobernador había recorrido tanto al Estado como al señor Enrique Alfaro. Así que es digno de reconocerle que es un gobernador de a pie. Y créanme que muchas de las cosas que se han hecho, que ahorita van a ver a continuación, no las hubiéramos conseguido si no hubiera sido por el apoyo y el respaldo de él. A mí en la campaña me decían, Daniel, no vas a poder gestionar, no vas a lograr, pero yo lo pienso negativo. A mí me gusta ser positivo, porque dicen que positivo sí atrae positivo. Cuando tú piensas en el bien común, cuando piensas en la gente, se logran grandes cosas. Yo les quiero decir, y con esto cierro, que aún falta mucho por hacer en Sayula. Que este camino que estamos emprendiendo y haciendo equipo con la refundación dará más resultados. Y yo estoy plenamente seguro, y tengo toda mi fe bien puesta, en que a Sayula le seguirá yendo muy bien. Muchísimas gracias a todos. Estar en Sayula, estar en el sur de Jalisco, de donde son mis raíces, y venir el día de hoy a cumplir mi palabra, a cumplir el compromiso que hicimos con este municipio y con toda esta región de Jalisco, de iniciar la construcción del hospital regional, que nos va a permitir cuidar lo más importante que tenemos en nuestras vidas, porque creo que este año nos ha enseñado que sin salud no hay nada. Y por eso, en medio de esta emergencia, nos pusimos manos a la obra para arreglar lo que nos habían dejado abandonado durante tantos años. Es muy curioso escuchar a quienes todavía pretenden defender lo indefendible decir que la obra de este hospital era una obra que estaba etiquetada desde hace muchos años, como si no fuera un compromiso que nosotros estamos cumpliendo. Más bien, lo que hay que decir es que esta obra fue prometida hace muchos años. Muchos gobernadores vinieron a decir que iban a hacer una obra que nunca hicieron. Igual llama la atención que haya quienes pretenden también confundir a la gente y decir que esta obra se está haciendo o se va a hacer con recursos federales. No, lo digo con toda claridad y para que no quede duda al respecto. En esta obra, como en las carreteras que estamos arreglando, en el mercado, en las obras que estamos haciendo en este municipio, no hay un solo peso que nos esté dando el gobierno federal, que nadie nos engañe. Lo que estamos haciendo es demostrar que con el presupuesto de Jalisco, cuando se usa bien el dinero, cuando no te lo robas, se puede hacer mucho más que lo que antes se hacía. No venimos aquí a poner una primera piedra de esas que quedan en eso, que ahí abandonan para cumplir solamente un trámite y engañar a la gente. No. A las pruebas me remito. Si van ustedes a Macueca, le decía ahorita a la presidenta municipal, ya terminamos el centro de salud completamente nuevo de Macueca. Si van a Tapalpa, van a ver cómo va avanzando el hospital regional de Tapalpa, que también estamos haciendo allá y que era una promesa muy vieja. No venimos a vender espejitos, como dicen. Me da mucho gusto ver cómo poco a poco la idea de la refundación de Jalisco que hemos impulsado va tomando forma. Me da mucho gusto recorrer apenas el día de hoy la carretera que va de Zacualco a Temajac. Voy a ir al rato por ahí, que ya estamos terminando. De ahí me voy a ir por la de Atemajac, que va a Tapalpa, que también ya dejamos como nueva. Fui a supervisar la carretera de Tapalpa-San Gabriel, que estamos ya dejando también nueva, la de Tapalpa-Chiquilistlán. Y luego bajé a la mañana de Tapalpa para acá, por la carretera renovada. Y me vine del entronque de Tapalpa hacia Sayula, por una carretera que la última vez que vine estaba hecha a pedazos. Y hoy quedó ya arreglada. Y al llegar aquí, me fijé cómo estaba ya terminada la carretera que va a Usmajac. Y vamos a empezar a finales de enero el tramo que va desde aquí, desde la entrada de Sayula, hasta el entronque con la carretera que va a la autopista, que también ya arreglamos. Y le puedo seguir para que nos acordemos cómo estaba la carretera de Ciudad Guzmán a El Gruyo, a San Gabriel, hecha a pedazos y hoy está como nueva. Poco a poco, vamos haciendo realidad lo que nos propusimos. Y hoy vengo a Sayula a hacer un compromiso y a decirles que es verdaderamente un gran honor trabajar con su presidente municipal. un joven líder que ha hecho un gran trabajo. Este hospital no lo hubiéramos podido programar si el presidente no hubiera estado al pendiente de la gestión. Lo acordamos juntos y aunque llegamos por caminos diferentes en la carrera política hace ya tres años, casi dos años y medio de la elección, yo lo que entendí es que es un agente de bien, que es un presidente municipal, que sabe lo que significa el valor de la palabra, que es un joven que quiere trascender y no fallarle a su pueblo y por eso no lo vamos a dejar solo. Esta obra que hoy arrancamos se debe también en mucho a que el presidente municipal ha sabido defender a su pueblo y ha dado la cara por los ayulenses. quiero felicitarlo por su trabajo y por su gestión y para mí es un gran honor el poder además aprovechar esta visita para poner la primera piedra del hospital también para entregar apoyos a quienes más lo necesitan para poder apoyar a nuestros adultos mayores, para poder traer programas sociales que son parte de la esencia de nuestro gobierno. Me da mucho gusto poder traer una alegría a las niñas y los niños de Sayula. Venimos a traerles también un reconocimiento a ellos porque han resistido todo este año tan duro para todos. Este año en el que nos hemos puesto a prueba como sociedad estamos creo en el último tramo. hemos demostrado en Jalisco que pudimos cuidar bien la vida y la salud de los jaliscienses a pesar de que nuestro estado tiene la segunda ciudad más grande de México que tenemos el tercer aeropuerto y el quinto aeropuerto más grande del país en Guadalajara y en Vallarta que tenemos un puerto internacional a pesar de todos los riesgos que teníamos enfrente nuestro estado tiene la cuarta tasa de mortalidad más baja de México porque hicimos bien las cosas porque nos sacrificamos porque había quien decía que íbamos a acabar la economía de Jalisco por estar tomando medidas para cuidar la salud las ciudades y los países que pusieron primero su economía se quedaron sin salud y luego se quedaron sin economía Jalisco cuidó la vida de la gente y hoy estamos iniciando la recuperación económica y no por nada nuestro estado lleva cuatro meses desde que inició la reactivación siendo el número uno de México en recuperación de empleos ese es el reto que tenemos enfrente y vengo hoy a pedirles su ayuda a pedirles su compromiso para cuidarnos entre todos estos meses que quedan en lo que llega la vacuna no tenemos que hacer nada extraordinario miren como estamos hoy reunidos estamos usando lo que es la diferencia entre la vida y la muerte el cubrebocas y manteniendo la distancia adecuada con esas dos cosas el riesgo baja muchísimo y podemos seguir nuestro trabajo nosotros no vamos a aflojar para mí es un gran honor regresar con la gente después del año que vivimos cerrarlo así trabajando y viendo a los calicienses de frente es una enorme alegría me da mucho gusto que vayamos cumpliendo paso a paso los compromisos que hicimos son dos años de trabajo no tengo varita mágica no podemos arreglar en dos años todo lo que se dejó de hacer durante décadas pero sí estamos demostrando cambios de fondo en la manera de trabajar en la manera de hacer las cosas de mí dicen nuestros adversarios todo lo que se les pueda ocurrir pero nadie jamás va a decir que soy un gobernador ratero o que soy un gobernador sin palabra yo sí creo que la palabra vale y la palabra se cumple y por eso no vamos a aflojar el ritmo nos quedan cuatro años por delante de mucho trabajo de mucho esfuerzo de no dejarnos y digo de no dejarnos porque vamos a tener que lidiar el próximo año con los recortes presupuestales que nos está aplicando el gobierno federal miren lo que nos hicieron para el próximo año el gobierno de la república nos quitó nueve mil doscientos millones de pesos a Jalisco eso es lo que yo no voy a permitir y es lo que no podemos permitir porque no es el dinero del gobernador no es el dinero de nuestro gobierno es el dinero de ustedes o a poco creen que estos apoyos que estas obras son regalos de Enrique Alparo no todo esto que estamos anunciando se paga con el dinero de ustedes con sus impuestos y lo que yo no entiendo porque esa va a ser una lucha en el en los próximos meses lo que yo no entiendo es porque el gobierno federal nos está quitando lo que Jalisco merece porque miren les voy a dar nada más un dato Jalisco le aporta a la economía del país casi el 8% de toda la economía 8% y saben cuánto nos regresa el gobierno federal del presupuesto 1.6% eso es mi gusto este estado es la locomotora del desarrollo económico de México y no pedimos más pero tampoco podemos aceptar menos no es pleito con el presidente de la república no es simplemente defender lo que es nuestro y si ellos deciden tratar hacia Jalisco yo necesito que los calicienses estemos en pie de lucha listos para defendernos para no dejarnos porque lo que no defendamos hoy lo vamos a lamentar mañana este dinero que nos están quitando es el dinero con el que hacemos hospitales con el que le pagamos a nuestros maestros con el que arreglamos escuelas carreteras no es un asunto menor es un momento de defendernos y la única manera de hacerlo es estando unidos hoy vengo a decirle al pueblo de Sayula que aquí estamos listos para no fallar que esta obra nos va a llenar de orgullo a todos nos va a llevar más o menos calculamos un año y medio terminar completo el hospital le vamos a tener que meter 130 millones de pesos solo a la obra civil a la estructura del hospital luego le vamos a tener que meter como 40 millones de equipamiento y luego para que se den una idea nos va a costar operar cada año un hospital de este tamaño el personal las medicinas es todo 70 millones de pesos al año ese es el tamaño del reto que hoy asumimos de frente a todos ustedes no vamos a fallar este año arrancamos la obra ya con 85 millones en una primera etapa y el resto lo vamos a ir resolviendo en los siguientes meses pero no vamos a parar hasta que terminemos ese es mi compromiso este municipio representa muchas cosas para mí la primera vez que fui candidato a gobernador en el año 2012 nadie yo andaba recorriendo Jalisco y le decía a la gente que había la posibilidad de hacer un camino diferente al que todos conocimos en el pasado y en el 2012 cuando se veía muy difícil la cosa Sayula me dio su confianza aquí votaron por un partido para diputados para presidente municipal pero en la elección de gobernador del 2012 gané y gané por mucho Sayula y eso siempre lo voy a agradecer y a reconocer siempre estaré en deuda con este municipio por su confianza y no les voy a fallar vamos a hacer lo que cumplimos lo que hicimos el día de hoy y vamos a dejar una obra para nuestros hijos para nuestros nietos para el futuro que nos va a llenar de orgullo por eso de corazón a todos ustedes gracias por la paciencia insisto me hubiera gustado arrancar la obra el primer día de mi gobierno pero tuvimos que arreglar en estos dos años muchísimos proyectos de infraestructura de salud que estaban tirados ya terminamos el hospital de Cihuatlán que tenía años abandonado casi terminamos el de la huerta ya entregamos el de Mazamitla totalmente nuevo y me puedo ir así con muchos más este será un hospital de primera y lo vamos si Dios nos da licencia lo vamos a inaugurar muy pronto por el momento lo que quiero decirles a nombre de mi familia a nombre de mi familia a todos ustedes y además perdón para antes agradecerles a quienes nos han apoyado en su responsabilidad en el Congreso dicen yo lo he escuchado muchas veces que los diputados vienen nomás cuando andan en campaña y luego ya no regresan bueno en general así dicen de todos los políticos por eso me da mucho gusto que este distrito tiene diputados que también tienen palabra Elizabeth nuestra diputada local Ingenio nuestro diputado federal ellos nos han ayudado para aprobar los presupuestos que hoy nos permiten hacer estas obras y a los presidentes municipales a las presidentas miren que gusto me da decir que en el sur hay tantas mujeres al frente del gobierno María Guadalupe Díaz de Zapotitlán Luz Elvira de Tapalpa Luz también de Amacueca gracias me falta a Ariana Barajas también de Gómez Farías gracias presidente y por supuesto nuestro amigo y vecino Jesús Guerrero de Ciudad Guzmán de Zapotlán el Grande gracias por acompañarnos yo creo que hablo a nombre de todos además de todo esto que les decimos venimos a desearles un muy feliz año 2021 este año fue durísimo para todos pero hay que tener fe y confianza de que nos va a ir bien de que va a haber salud de que va a haber alegría de que va a haber unidad familiar con eso vamos a levantar la cabeza y vamos a salir adelante así es que a nombre de mi familia con mucho cariño el mejor de los años para todos ustedes que viva Sayula y que viva Jalisco le vamos a pedir que nos haga favor de dar la bendición para que esta obra llegue bien y que está al servicio del pueblo de Sayula padre muchas gracias en el nombre del padre del hijo y del espíritu su amito amén la paz de Dios nuestro padre el amor de Cristo y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y con tu espíritu oremos señor Dios en quien todo bien tiene principio y toma fuerza para progresar y llevar a su completo desarrollo te pedimos nos cancenas que el trabajo que hoy se comienza sobre esta primera piedra llegue a buen término con el auxilio de tu paternal bendición enriquezca la creación por el esfuerzo humano y redunde para la mayor gloria y alabanza de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor amén 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 padre nuestro y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Hijo y Hijo y Hijo y Hijo y Hijo descienda sobre este edificio y sobre todo sus padres pues el hecho de que venga yo aquí a bendecir esta primera piedra significa que Dios está de acuerdo precisamente con todas aquellas construcciones que promueven la paz verdad que promueven la vida pues aquí en este caso verdad es un hospital entonces aquí se va a promover se va a curar se va a prevenir las enfermedades para que todos nosotros el pueblo y vamos y tengamos una vida por eso entonces pues es un día importante verdad para Sayula para el sur de Jalisco y bueno pues también para Jalisco verdad gracias muy bien muy bien a la una dos a las tres bols ten a las dos a las tres pero al presidente municipal entregando ya esta obra esta inversión de la carretera que va de Sayula a Uzmajac, 4 kilómetros, con una inversión de casi 6 millones de pesos. Quedó muy bien la carretera, se ve como nueva, ahorita la vamos a recorrer, pero es importante el poder ver esta carretera como parte de una reconstrucción integral de las carreteras del sur del estado. Bueno, son varios los frentes que estamos llevando a cabo, pero particularmente para nosotros era muy importante la reconstrucción de la carretera que va desde Acatlán de Juárez hasta Ciudad Guzmán, la carretera libre, la que va en paralelo con la autopista que sigue luego hasta Manzanillo, esta carretera ya tiene tramos muy avanzados, el de Acatlán de Juárez hasta Sacualco ya va al 40%, vamos con un buen avance, pero ya de Sacualco hasta el ingreso a Sayula, el avance ya del 95%, nos faltan algunos detalles, pero en general toda esta carretera que hace muy poco, Presidente, estaba hecha a pedazos. Dos, tres meses. Dos, tres meses, estaba muy, muy golpeada, ya ahorita que la recorrí va quedando muy bien. Llegamos a Sayula y arrancamos en febrero, Presidente, de Sayula, toda la parte del frente de la zona urbana donde está el camellón de Sayula hasta Ciudad Guzmán, vamos a hacer todo ese tramo a partir de febrero con 15 millones de pesos de inversión y ya con esto vamos a tener todo este eje carretero que además tiene ya también avances muy importantes en el entronque de Sacualco de Torres hasta Temajac de Brizuela que llevamos ya 75% de avance, de Temajac de Brizuela hasta Tapalpa 95% de avance y ya después de Tapalpa traemos muchas otras obras, la que va a San Gabriel, la que va a Chiquilistlán y por supuesto lo que se conoce como la subida de Tapalpa que ya tiene un 90% de avance. Entonces, es mucho el trabajo que estamos haciendo en el sur, pero esta particularmente, Presidente, es una carretera que tiene mucho movimiento y es muy importante para tu municipio. Es correcto, nosotros estamos muy agradecidos con el gobernador Faro porque esta carretera duró más de 20 años en el abandono, era una carretera que estaba destrozada, únicamente se le bacheaba y hoy quedó como nueva para esa autopista de día y de noche con las dialetas. Es una obra que quedó muy completa y que la comunidad de Sayulis de Usmajac se lo agradece al gobierno del Estado. Nada que agradecer y seguimos trabajando porque de aquí nos vamos a ver cómo quedó también el entronque desde Usmajac hasta la autopista que también ya se terminó con 1.6 millones de inversión. Bueno, va al 95% de avance y ya está prácticamente terminada, perdón, 4 millones, 1.6 kilómetros. Entonces, pues seguimos trabajando y de Sayula nos vamos a Temajaca. Así es que, Presidente, un gusto visitar esta tierra, un día histórico para Sayula hoy. Bueno, hoy estamos ya entregando esta obra también muy importante de reconstrucción carretera. Es el tramo que une la carretera libre de Sayula, Ciudad Guzmán, con la autopista también hacia Colima. Es una carretera que estaba también hecha a pedazos. Aquí le metimos, ¿cuánto dijimos? 4 millones 200. ¿4 millones 200 y son 5 kilómetros? Sí. 5 kilómetros. 5 kilómetros. Es también una obra muy importante porque es la que articula la autopista con la libre y además que tiene mucho flujo de personas. También Presidente aquí de Usmajac y de la propia cabecera de Sayula y sobre todo en una zona que tiene alta productividad agrícola. Quedó espectacular. Se ve como nuevecita. Así es que también una obra importante, Precio. Muy importante. Digo, esto es el libramiento prácticamente de Usmajac, pero efectivamente es la carretera que une la importante autopista con la carretera libre. Entonces estamos muy agradecidos también porque es una obra que quedó muy padre, que tenía muy descuidada el gobierno pasado y los anteriores. Y bueno, siempre se echaban la bolita que si le correspondía a la autopista, que si le correspondía al gobierno del estado. Y hoy aquí se le está entrando de frente a las cosas y aquí están los resultados. Muchas gracias. Muy contentos. Ya no nos falta nada más entonces en esta zona, el tramo de Sayula-Ciudad Guzmán de la Libre. Ya tenemos 15 millones de pesos listos para arrancar los primeros días de febrero del 21. Así es que pues a seguir trabajando en este enorme esfuerzo que es reconstruir las carreteras de Jalisco. Gracias. Gracias.